Sola fide, solamente por la fe. Este fue el elemento central alrededor del cual se desarrolló la Reforma en el siglo XVI. El punto principal recobrado y desarrollado por Martín Lutero. Él la definió como el artículo en el cual la Iglesia se mantiene o se cae. Esta doctrina respondía, responde hoy y responderá siempre al gran asunto, cómo el hombre es justificado delante de Dios, cómo el hombre es salvado, redimido, hecho acepto ante Dios. Así que en Sola fide tenemos el corazón y la esencia misma del Evangelio, que Dios mismo proveyó en Cristo el camino y el medio para que el hombre sea redimido de sus pecados y aceptado delante de él como justo, a pesar de ser este hombre un impío condenado. Sola fide, declara que solamente la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz es lo que pone a una persona en relación de paz con Dios, no sus buenas obras, sus méritos personales o sus esfuerzos morales. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5, versículo 1 y 2 Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 5 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que ahora nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Alabado sea nuestro Dios por Jesucristo, su don inefable, quien nos libra de la ira venidera.